Te traje el desayuno. Mejor tráeme otra playera, esta raspa. Pero si la enjuagué varias veces. Señora, enjuagar no basta. Use suavitel para toda su ropa. ¿Suavitel? Es para pañales y toallas. Y también para playeras. ¿Y para blusas y pantalones? Ajá, para toda la ropa que toque su piel. Mire, suavitel penetra y elimina los residuos de calcio y detergente dejando su ropa suave y esponjadita. Note la diferencia con suavitel. Sí, una suave diferencia. Señora, mi playera... Suavitel hace la suave diferencia en toda su ropa.